Todo preparado para la celebración del huancasco en Gualala, Santa Bárbara, uno de los mejores y más grandes en el departamento y en Honduras. Se espera la presencia de varias personas a nivel nacional e internacional. Este año recién pasado se decretó como patrimonio nacional el huancasco entre los pueblos de Gualala, Ilama y Chinda. Lo hicimos con la intención de que agarre mayor fuerza, mayor realce y que lógicamente la Secretaría de Turismo le dé la importancia del caso. Todos hemos visto como año con año son miles de personas los que visitan estos municipios atraídos por esa gran ceremonia que es el huancasco entre estos pueblos hermanos. Para Hable Como Habla junto a Oscar Hernández y Álex Pineda les informó Ángel David Muñoz.